hola muchachos cómo están les doy la bienvenida a un nuevo vídeo bienvenidas a su canal dulce hogar en esta ocasión les traigo un vídeo un poquito diferente les voy a mostrar este las compras que he estado realizando son compras acumuladas recuerden no son compras que realicé en un solo día son de las tiendas bodega horrera prichos parisina y dos cosas de una tienda local de por aquí donde vivo yo lo primero que les voy a estar mostrando van a ser las compras que realicé en bodega ahorrera algunas son de decoración y otras de almacenamiento y lo primero que les voy a estar mostrando van a ser este estos como para la estación de café son en color negro la tapa no tiene plástico aquí alrededor pero son de aluminio y me encantaron este cuando yo fui a horrera nada más encontré 3 estaban en 120 algo no recuerdo pero solamente estaban estos y me los estuve trayendo no me importa tanto esto de aquí porque les pienso pegar una etiqueta como de estilo como de madera entonces estuvieron perfectos les comento solamente había tres y cuando yo cuando les ponía algo pensé que traía como la cucharita pero es como para la humedad esto sería lo primero que les voy a estar mostrando continúo con estos frascos que la tapita es de madera trae esto para sellarlo esto si trae en plastiquito y el vidrio se me hace muy grueso la verdad si están bien estos cuestan 74 pesos y hay más grandes yo estuve trayendo de estos dos son los que voy a estar utilizando para decorar ahorita en la estación de primavera me gustaron mucho no sé si me vaya a estar comprando otros dos ya después se los hago saber continúo con estos este ya se los había visto a una chica y me gustaron muchísimo la tapita es de rosca y no sé si sea un litro pero pues están súper bonitos y aquí trae como la medida de estos estuve trayendo dos uno para la leche y uno para el jugo continuó con este frasco también tiene tapa es de vidrio grueso a mí se me hizo fabuloso cuando los vi me encantaron y un precio es súper accesible cuesta 55 pesos y de buen tamaño de este me estuve trayendo tres yo creo que me voy a comprar otros pero hasta la próxima quincena para pues ya sea frijol arroz estos tienen un buen tamaño para almacenar ese tipo de cosas y lo último que estuve comprando en bodega ahorrera fue esta jabonera en color rosita salió en amarillo y color menta yo solamente me estuve trayendo pues la en color rosa y también es la que voy a utilizar para para esta temporada me hubiera gustado que hubiera lilitas que es el tono que se está llevando ahorita pero pues no no había entonces pues compré esta nada más esta costó 39 pesos ahora continuo con lo de frichos lo primero que les voy a estar mostrando va a ser esta licorerita yo la voy a estar utilizando para el aceite se me hizo pues muy bonita y de buen tamaño yo casi no utilizo el aceite ese yo utilizo más de spray pero esta se me hizo muy bonita continuo con esta vela es de lavanda y si tiene un aroma muy bonita solamente estuve comprando una no venía en esta cancha nada más que la saque para que vieran el rasquito por ejemplo estuve indecisa en comprarla o comprarme las que son como de recta que vienen como en un aluminio pero pues yo creo que esta me va a servir también estuve comprando esta canastita ay cuando la vi me gustó como para como flores o algo así este ay yo quería una blanca si vi que había blancas pero una señora se las llevó todas muchachas entonces me agarré estas que las daban en color blue solamente agarré una recuerden todo lo de frichos es a 20 pesos creo que en algunos lugares ya es un poco más caro bueno continuo también compré esta bolsa que es como canasta me gusta mucho yo las he visto en decoraciones que le ponen flores o cositas así y se ven preciosas a mi me gustó para decorar y también es de prichos estuve comprando este ramito de hojas era el único que había de hecho me salió sin hojitas pero pues me lo traje la verdad este si lo si lo este quería y de este ya había comprado anteriormente pero pues lo vi dije me va a servir porque si me gusta mucho como meter la mitad en las flores llegaron estas también llegan en color amarillo solamente me estuve trayendo la morada y verdes de este compré dos de cada una la amarilla no compré porque no me gustó tanto como se veía como más solamente me estuve trayendo este estas cuatro estas y las compré juntas porque vuelan vuelan y de hecho las estaban poniendo cuando cuando llegué las estaban acomodando también compré estos huevitos yo a mis pequeños y el domingo de pascua así me gusta pues esconderles chocolates para que ellos lo busquen yo sé que son tradiciones de otro lugar pero pues la verdad a mí me gusta bastante este que mis niños pues se diviertan entonces estos pues me van a ayudar bastante para meter ahí este dulces chocolates pero en lo que llegue el domingo de pascua los voy a utilizar para decorar y se me hizo pues bien trae varios colores y igual de prichos lo último que estuve comprando en prichos fueron estas servilletitas estos son dos son los secadores son más chiquitos y la servilleta también está para el guante y para agarrar el cuarto para agarrarlo caliente eso no lo estoy trayendo porque la verdad no me gusta no no salen como de la calidad que pues he comprado y no se me quema entonces estuve trayendo nada más la servilleta grande y los dos secadores y también compré esta pero no creo que lo utilice para esta decoración me gusta más como para verano he visto que sale está saliendo mucho lo de cactus pero la verdad no no me llama la atención para poner me gusta más como para verano esto es lo que yo creo que utiliza para verano y estas para en primavera y en parisina solamente compré las cosas que fueron estas velas en no me acuerdo si 10 pesos o 12 pesos cada una me hubieran usado en lilita para que no se viera tan cargado pero pues no no la trabajaban dicen que no la trabajan y me estoy trayendo estas moradas se me hacen muy bonitas y para la funda de mis almohadones compré esta tela compré un metro no recuerdo cómo se llama la tela pero es así como no es peludita la verdad no me acuerdo cómo se llama y me costó 39 pesos el metro yo creo que me van a salir tres cojines que son los que prácticamente necesito y se me hizo muy bonito este tono de hecho creo que queda muy bien son muchos colores de lila la verdad he estado viendo y son muchísimos colores de lilas morados muy bonito muy bonito ese colores y en una tienda local donde venden plantas estuve encontrando este conejito la verdad cuando lo vi me encantó había más había más grandes este igual traían su canastita pero eran de color café o sea no sé si me voy a comprar otro la verdad no sé si sí o si no pero me estuve trayendo este que se me hizo muy tierno tiene unos colores muy bonitos vean qué precioso y me estuvo costando 40 pesos la verdad se me hizo un precio muy accesible y me encantó me encantó que trae su canastita muy bonito muy bonito es como un tipo vivero que tienen macetitas entonces me imagino que es como especialmente ahora para primavera que los estoy trayendo es muy raro encontrar este tipo de cosas aquí donde yo vivo y en otra tienda local encontré esta belleza de conejito vean por eso lo dejé al último porque me encanta me encanta me encanta de verdad ay no cuando lo vi no dudé en comprarlo me costó 250 pesos no es un precio tan económico pero pues sí tenía un dinerito ahorrado yo ahorro para comprar mis decoraciones ya este después les pasa como ahorro entonces me lo estuve comprando es en donde así venden macetas macetas muy bonitas muy muy bonitas todas son de este tipo de material pero si están caras las macetas yo nada más entré para ver y me encontré con esta belleza se me hace precioso este conejito y lo compré más que nada porque como es en color blanco pues yo sé que me va a estar sirviendo para los decoraciones que vienen y esto sería todo muchachas la verdad no son muchas cosas pero yo se las quería mostrar la verdad me siento muy feliz porque no les había hecho en el tiempo que llevo no les había hecho un video de compras entonces estuve acumulando estas y la verdad son cosas que si por ejemplo los frascos y todo eso son cosas que si necesito y lo de decoración es muy poquito este por el que van cambiando los los colores que están en tendencia entonces por eso no me gusta comprar casi muchas cosas como de temporada me gusta como tener cosas que yo sé que voy a seguir utilizando pero sería todo muchachos espero que me hayan podido acompañar hasta el final del video y si fue así y si les gustó no sean malitas y regalenme un like y las invito a que si no se han suscrito lo hagan ya saben no cuesta nada y las espero en los próximos videos que yo creo que ya voy a empezar a decorar la casa como saben a mi me gusta este llevar mis decoraciones con pues muy sencilla muy este solamente son toquecitos para que vean que con cosas que tenemos en casa o este no se necesita gastar tanto para pues para decorar y más que nada que ya es la estación una de las estaciones más bonitas que es la primavera bueno muchachos nos vemos en un próximo video bye